1. Introducción En la primera década del siglo XXI, la cuestión del desarrollo económico, hacia adentro, volvió a plantearse como primordial para los países de la región, desde la necesidad, renovada, de aprovechar un ciclo de crecimiento económico para profundizar procesos de industrialización que contemplen la integración entre actividades económicas, la difusión del desarrollo a todo el territorio y la distribución más equitativa de los procesos de acumulación económica. Desde distintas perspectivas teóricas que conforman el campo de debate sociológico se plantea que estamos inmersos en un cambio de época. 2. El resquebrajamiento de la hegemonía neoliberal abrió grietas para nuevas voces y la emergencia en algunos países de gobiernos progresistas que practican proyectos de desarrollo más autónomos e inclusivos. 3. Con diferentes ritmos e intensidades según los países, las políticas de Estado pusieron en cuestión la hegemonía económica neoliberal, ampliando el horizonte de democratización hacia distintas esferas. 4. El análisis de la evolución del perfil de la estratificación social, la formación de clases sociales y las tendencias de movilidad social en el tiempo constituyen dimensiones centrales para evaluar la dirección y los significados del proceso de cambio social en curso. 5. Desde comienzos del siglo XXI, se ha producido un retorno de los estudios sobre clases sociales, estratificación y movilidad social. Por un lado, se busca conocer cuáles fueron los alcances de la herencia de la transformación neoliberal sobre la estructura de clases. Complementariamente, se pretende indagar cambios y continuidades en los patrones de desigualdad en la etapa reciente, actualmente en curso. 6. La primera de estas dimensiones ha sido estudiada con mayor profundidad. Varios estudios constataron una disminución en el peso relativo de la clase obrera y el aumento de la precarización laboral en los países que siguieron en mayor profundidad políticas de apertura y desregulación económica. Asimismo, los sistemas de estratificación social se habrían vuelto más cerrados en relación a las posibilidades de movilidad social ascendente desde las clases populares y medias. En cambio, aún son escasos los estudios que analizan los rasgos de la estratificación social en la primera década del siglo XXI tomando en consideración el posible impacto del cambio de orientación del modelo de desarrollo y el crecimiento económico a tasas elevadas. En un trabajo previo he reflexionado sobre los significados de las tendencias ocupacionales recientes en una perspectiva de largo plazo sugiriendo que se estaría dando un proceso de recomposición social de la clase trabajadora consolidada y amplios sectores de las clases medias tradicionales. Utilizando el esquema de clases de Susana Torrado, sacó en un texto de 2011, halló evidencias a favor del crecimiento de extratos de clase media y clase obrera salariada en la estratificación social entre 2003 y 2010. En la última década, el retorno a políticas económicas y de empleo que favorecen la expansión del mercado interno, aún sin llegar a adquirir los contenidos altamente proteccionistas de la industrialización por sustitución de importaciones, marcaron un punto de inflexión con aquellas desplegadas en la década de 1990. En el nuevo contexto caben hacerse interrogantes y formular algunas hipótesis tentativas sobre el carácter del proceso de cambio social en curso, cuáles es el alcance y significados de las tendencias ocupacionales recientes en la estratificación social. ¿Qué grupos definidos por su posición de clase han experimentado cambios en su tamaño y composición? ¿Qué nuevas dinámicas de movilidad social emergieron en relación al crecimiento económico y la expansión del empleo? ¿Qué impactos tienen las transformaciones recientes en las condiciones de vida de trabajadores que atraviesan experiencias de relaborización, entendida esta última como la reinserción en las instituciones laborales y de protección social? En este artículo nos proponemos esbozar cambios en el perfil de la estratificación social y reflexionar sobre dinámicas de movilidad social emergentes en la Argentina urbana entre 2003 y 2011. A través de este trabajo buscamos profundizar el análisis previo basado en tendencias socio-ocupacionales, incorporando un esquema de posiciones de clase que nos va a permitir precisar mejor la evolución reciente del sistema de estratificación social. ASPECTOS CONCEPTUALES ASPECTOS CONCEPTUALES Asimismo, son bases posibles sobre las que se desarrollan organizaciones y acciones políticas para influir sobre el direccionamiento del conjunto del orden social. Un sistema de estratificación basado en diferencias de clases constituye una estructura de distribución desigual de oportunidades, cuyas características varían de una sociedad a otra y a través del tiempo. La dirección de las transformaciones puede ser considerada según cómo varió la distribución de recursos entre ellas, si se volvió más equitativa y por lo tanto se redujo su distancia en términos de condiciones materiales de existencia, o por el contrario, se amplió dicha brecha. Por otro lado, la magnitud del cambio puede ser juzgada según qué tipo de oportunidades ocupacionales y educativas se abrieron y cerraron en la estructura de clases, para quienes y en qué medida el acceso a ellas se ha vuelto más equitativo o desigual según el grado de condicionamiento del origen de clase. La estratificación de clases de un país no es estática, va cambiando en el tiempo influida por distintos procesos de tipo macro social y económico. En estos estudios es posible identificar una línea latinoamericana que analiza la evolución de la estructura ocupacional en un periodo de tiempo, observando cambios en el tamaño, la composición de las clases, su poder relativo, según la capacidad de apropiación del ingreso y las oportunidades que se abrieron o cerraron para la movilidad social. Estos estudios utilizan datos sensales o encuestas de gran cobertura, recolectados de manera transversal. Entre los factores más importantes que inciden en el devenir de la estructura de clases destacan, los cambios en el estilo de desarrollo económico que afectan la estructura productiva y ocupacional, la expansión del sistema educativo, las diferencias de las tasas de fecundidad en los distintos estratos de clase, los flujos migratorios y las políticas públicas de redistribución de ingresos y derechos. Un fenómeno relacionado con el devenir histórico de la estructura de estratificación social de un país es el de las oportunidades de movilidad social que abre, en especial, las de movilidad ascendente desde las clases populares a las medias porque implica el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. La literatura sociológica ha conceptualizado distintos tipos de movilidad social que nos sirven de guía para comprender algunos de los procesos en curso en la sociedad argentina contemporánea. En primer lugar, la movilidad estructural de dirección ascendente es un proceso catalizado por la expansión de oportunidades ocupacionales en los estratos medios y altos relacionadas al crecimiento económico, y, paralelamente, la disminución de las tasas de fecundidad antes en las clases medias y altas que en las clases populares. El crecimiento económico produce un florecimiento de nuevas actividades que abre espacios para el ingreso de personas provenientes de las clases populares. Este tipo de movilidad ascendente con frecuencia tiene lugar cuando la estratificación social de un país no está muy consolidada. Allí el ascenso consiste más en ocupar nuevas vacantes que en reemplazar a quienes habían accedido previamente a los estratos de clase media por movilizar mayores competencias. La movilidad estructural puede ser también de carácter descendente. El cambio en el patrón de acumulación de la industria a los servicios en el último cuarto del siglo XX, en particular hacia el sector financiero, produjo un traspaso de una considerable porción de la fuerza de trabajo del sector industrial a ocupaciones de servicios de baja calificación. Si bien en principio la movilidad desde ocupaciones manuales hacia ocupaciones no manuales parecería ser de carácter ascendente, en la medida en que se ha devaluado el tipo de condiciones de existencia que caracteriza a estas últimas y su prestigio social, la movilidad manual no manual no tiene el mismo significado que hace medio siglo atrás. En gran medida el pasaje de hijos de obreros calificados a ocupaciones en el comercio y los servicios personales implicó la caída en el sector informal. Otro tipo de movilidad social es la considerada neta, la cual tiene lugar con independencia del cambio estructural. Anteriormente, se la denominaba circulatoria o de reemplazo, la cual se pensaba que estaba relacionada con la movilización de recursos, capacidades, educación, etc., en la competencia por las ocupaciones de mayor estatus, y por ello más asociada al carácter abierto o cerrado de un sistema de extratificación social. Este tipo de movilidad social tiene lugar en el marco de sociedades en las cuales la estructura social está sustancialmente hecha y no experimenta grandes cambios. El proceso consiste en escalar posiciones en una estructura ocupacional más consolidada, donde ascender una posición es más costoso en tiempo y recursos movilizados. En la actualidad, dicha conceptualización ha sido reemplazada por la de fluidez de la estructura de clases, haciendo alusión al nivel de desigualdad entre las clases en la competencia por el acceso a las posiciones más deseables y mejor remuneradas. En la medida en que la desigualdad de oportunidades sea menor, es mayor el nivel de apertura de la sociedad. El análisis del régimen de movilidad social abrió un interesante debate sobre el papel de las políticas estatales dirigidas a la disminución o atenuación de desigualdades en la estructura de clases. Investigaciones provenientes tanto de la corriente neo-beberiana como la neo-marxista sugirieron que el desarrollo de políticas activas de redistribución del ingreso, ampliación de derechos sociales y equiparación del nivel de vida entre distintas clases favorecen la fluidez, Suecia es el caso paradigmático. Los distintos tipos de movilidad social descriptos se relacionan con distintos tipos de cambio en la estructura social, según el ritmo y la intensidad del proceso. Por lo general, el cambio gradual de la estructura de clases se relaciona más con la movilidad de tipo individual al interior de un sistema productivo como resultado de la apertura paulatina de oportunidades ocupacionales y educativas, sumado a las vacantes que se abren porque otros descienden y a las capacidades de las personas y el esfuerzo de sus familias para ocuparlas. Por otro lado, la estructura social puede cambiar más intensamente abriendo canales para una movilidad colectiva de clases, o fracciones de ellas, en la estructura social. Con frecuencia, esto implica conflictos entre distintas clases que se resuelve a través de cambios institucionales que expresan una redistribución de derechos y recursos. La movilidad colectiva puede entenderse como un tipo particular de movilidad estructural. La misma no implica un pasaje de clase social a otra sino un proceso de cambio ascensional generalizado de una clase por participación creciente en la sociedad. Este tipo de movilidad fue conceptualizada en la sociología latinoamericana de las décadas de 1950 y 1960 para describir el proceso acelerado que implicó la incorporación de las clases populares urbanas a la sociedad de consumo durante los comienzos de la industrialización sustitutiva de importaciones. Se trata de un proceso en el que la clase en su conjunto, o una fracción de ella, mejora su posición en la estructura social. Según Germani, la movilidad colectiva implica un proceso de cambio intrageneracional rápido y no esperado ni previsto por la estructura normativa de la sociedad ni por las actitudes internalizadas de los otros grupos, particularmente de los grupos hegemónicos. Esto suele ocurrir cuando la movilidad colectiva es consecuencia de un proceso previo o simultáneo de movilización de una clase, la cual toma un papel activo en el despliegue de mecanismos de apropiación barra diagonal usurpación de oportunidades. Asimismo, con frecuencia, la movilidad colectiva cataliza procesos de inconsistencia de estatus económicos y sociales que abren tensiones por reposicionamientos en la estratificación social. Hemos recuperado parte del debate sobre distintos tipos de movilidad social bajo el supuesto de que en la actualidad algunas de las tendencias que venían desarrollándose en la década de 1990 en la movilidad social cambiaron de dirección generando dinámicas emergentes que aún no han sido del todo analizadas. Gracias por ver el video.